Hola, hola, que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión voy a estar presentando como podemos hacer el Bypass Full para los teléfonos iPhone que tengan iOS 16 o posterior. Esto funciona ya sea en iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 y posterior. Esto es sin necesidad de pagar ni hacer unos procesos complicados. Este video va dedicado especialmente a los nuevos miembros del canal. Muchas gracias a cada uno de los miembros del canal que apoyan este canal con un aporte mensual. Especialmente vamos a resaltar los nuevos miembros Pedro José Bravo Rojas y a Arturo Nova Esteves y Francisco Rosario. Muchas gracias y recuerden que pueden unirse al grupo de WhatsApp y solicitar cualquier servicio que esté a mi alcance o asistencia personalizada y con mucho gusto. Por igual a los suscriptores del canal que quieran conseguir la herramienta y los programas que utilizo en este y los demás tutoriales en unirse al grupo de WhatsApp y escribirme, yo le haré llegar el link para descargar las herramientas. Antes de comenzar por favor suscríbanse al canal, así alcanzamos la meta de los suscriptores. Y si más vamos a empezar, recuerden que lo primero que vamos a hacer es instalar los drivers de Apple ID y el programa Thrill Tour. Les recomiendo para que le haga la vida más fácil con los drivers. Entonces vamos a descargar la herramienta para hacer el bypass que les voy a dejar el link en la descripción del video. Y si les pide el código para descomprimir es 1, 2, 3, 4. Una vez descargada la herramienta entonces vamos a extraer los archivos y esperamos. Algo sumamente importante, antes de descomprimir debemos deshabilitar cualquier antivirus que esté activo en el sistema operativo. De lo contrario, el antivirus nos borrará la herramienta o nos impidirá ejecutarla con normalidad. Desactiven cualquier antivirus antes de ejecutar o de extraer. Y una vez abierta la herramienta, lo primero que vamos a hacer es dar en Fixed Driver, es decir, reparar los drivers y asegurarnos de que el dispositivo sea reconocido por el computador. Esto podemos hacerlo mediante el Thrill Tour o en iTunes. Esto hará que repare cualquier error de los drivers. Aquí pueden ver que sí, efectivamente tiene el bloqueo de iCloud este dispositivo. Es un 7+. Vamos a conectar a Internet. Y luego procedemos entonces a la página para descargar la herramienta. Esto no pesa mucho. Vamos a descargar y vamos a esperar a que descargue. Les recuerdo que la descarga despenderá ya de la velocidad de su conexión a Internet. Entonces, el dispositivo ya en modo DFU. Recuerden que en modo DFU queda con pantalla negra. Ya ingresado a modo DFU, ejecutamos la herramienta, extraemos. Damos a que sí para que ejecute como administrador con los permisos de lugar necesarios. Y ejecutamos entonces la herramienta. Damos acá, Check Device, para que la herramienta reconozca el dispositivo. Los datos necesarios, acá están. Lo está actualizando. Luego nos pedirá poner el dispositivo en modo DFU. Y también da la opción de guiarnos para poner el dispositivo en modo DFU para las personas que no tienen conocimiento. Hecho esto, entonces daremos en Boot Device. Esto hará que la herramienta haga el bypass en Check Range los archivos necesarios en el dispositivo. Ya está en modo DFU, pueden verlo. Y una vez andemos acá en Boot Device, elegimos la versión del sistema operativo que tiene el dispositivo. Y vamos a esperar entonces a que haga el proceso por sí solo. Esperamos a que cargue a un 100% y que haga el proceso. Nos aseguramos de que esté bien conectado el dispositivo al computador. Y que el computador tenga carga suficiente o conectada a la fuente de energía para que no se apague durante el proceso y no cause problemas. Debemos ser pacientes y esperar a que la herramienta envía los plugins de lugar al dispositivo, extraiga los archivos necesarios y haga el bypass. Simplemente en este paso nos quedaría esperar y la pantalla del dispositivo nos informaría entonces el avance del proceso. Recuerden que para conseguir fácilmente la herramienta y los programas que utilizamos en este y los demás tutoriales, deben suscribirse como miembro y unirse al grupo de Whatsapps para facilitar el proceso. Recuerden asegurarse de que esté bien conectado el dispositivo y que los drivers de Apple ID estén listos. Utilizamos el tributor para asegurarnos de que el dispositivo esté reconocido como modo DFU. Y voy a estar utilizando una segunda herramienta simplemente para registrar el número de serial o número de identificación del dispositivo en la plataforma de Arrangex Bypass. Para que nos genere un ticket de registro para el bypass. Esta es la herramienta. Vamos a dar aquí en copiar para copiar el ISSD. Y luego vamos a dar aquí en registrar. Nos enviará directamente a esta página. Y vamos a pegar entonces el código que hemos copiado acá para dar en registrar. Nos dice que ha sido registrado exitosamente. Vamos a salir ya entonces. Esta es solamente lo uso para registrar el dispositivo a la plataforma. Y nos genera el ticket de activación para que salga con señal. Recuerden que cuando presionamos en Boot Device es para que la herramienta haga el Bypass, perdón, el Shortcrime, instale los plugins, los archivos de SSH, conecte con el servidor y haga el Shortcrime en el dispositivo. Y hecho esto, entonces nos habilitará entonces ya la última opción que debemos presionar ya sea en la opción que debemos utilizar dependiendo del caso que tengamos. Si es en pantalla Hello o pantalla Hola, vamos a presionar en Activity, Hello Activity. Y si es Passcode entonces presionamos en Passcode Activity y luego solamente nos quedaría esperar. Recuerden que no debemos, no es necesario que hagamos nada, solamente esperar y la herramienta hará lo demás. Eso ha sido todo en este video, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten, compartan y así este contenido llega a más personas. Y muchas gracias, ya este dispositivo ha hecho el proceso. Estoy haciendo una reparación de los drivers entonces para asegurarme de que efectivamente se ha hecho el proceso. Si usted no tiene conocimiento de cómo poner el dispositivo en modo DFU, no se preocupen, yo tengo contenido, videos, pueden buscarlo en el canal, explicando cómo poner el modo DFU cualquier dispositivo. Y mucho más cómodo, la misma herramienta tiene como guiarlo para poner el dispositivo a modo DFU. Dependiendo del modelo del dispositivo, tienen unas que otras variaciones, pero la herramienta le dará los pasos a seguir. Es algo fácil y sencillo. Está en modo DFU, acá pueden ver cómo comienza a hacer el Check Range, Bypass, aquí pueden ver. Lo único que deben de asegurarse es que esté bien conectado al computador, que tenga carga suficiente, tanto el dispositivo como el computador y esperar solamente. Ya esto ha sido todo. Dice 6 Roger Cranes. Entonces vamos a la última opción, el último paso, que sería activarlo, darle en activarlo. Dependiendo entonces si es PASCode o pantalla Hello, entonces elegimos una de las opciones. Entonces, se ha dicho así exactamente, el Bypass ha saltado el bloqueo de seguridad de ARCO. Vamos a ver que sí, efectivamente. Lo hizo, vamos a aceptar y vamos a esperar entonces. Ya ahí el teléfono se reinicia y una vez termine e inicie, verán que vas a iniciar sin la cuenta de ARCO. Voy a enfocar acá en iTunes para que vean la descripción del dispositivo, que es el mismo dispositivo, el mismo email, el mismo número serial, el mismo modelo y sistema operativo. Para que no vayan a pensar que hay algún truco bajo la manga. Y eso ha sido todo. En este video, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten, compartan, así este contenido llega a más personas. Muchas gracias. Me despido. Entonces, para aquellas personas que tienen la versión de sistema operativo de iOS 17, que no funciona con este método, les dejo en la descripción del video un link para hacer la admisión del bloqueo de ARCO en los dispositivos iPhone, sin importar el modelo de sistema operativo, ni versión del dispositivo para iOS 17. Gracias.